Muy buenas noches a todos los que están conectados, que reciban un caluroso saludo desde aquí de la isla de Margarita. Y nos complace mucho estar en esta noche con ustedes. Y también que agradecemos a los amigos que están allí para escuchar la palabra de Dios. Y también estamos muy satisfechos también con acompañar a nuestro hermano, don Pablo Thyssen, que conocemos ya por medio de esta plataforma también. Estamos muy agradecidos al Señor por permitirnos en esta noche otra vez presentar el Santo Evangelio. Quisiera leer con ustedes algunas escrituras. Primeramente, en el libro Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer unos versículos. En el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a comenzar en el versículo 30. Dice, Vamos a leer otros, otra porción en la carta del apóstol Pablo a los romanos. En el capítulo 10. Vamos a leer otros. Y vamos a empezar en el versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Permítame, por favor, leer otros versículos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, y el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo a la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Vamos a leer también En el versículo 21. Es un medio mujer. Créeme que ahora la hora viene. Cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y en el versículo 29 dice, venid y ves a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. No será este el Cristo. Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí dos días y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo, el Cristo. Vamos a dejarlo allí. Esperamos la ayuda del Señor en esta noche. Sí. En estas escrituras. Aunque la última no aparece la palabra, pero quisiera considerar esta esta expresión, esta palabra, la ignorancia. Y aunque no está en Juan capítulo cuatro, pero allí el Señor dice que ellos adoraban lo que no sabían. Es decir, eran ignorantes. Ahora yo sé que esta palabra toca un poco cuando una persona es aludida con esta expresión. Pero todos nosotros somos conscientes que algo desconocemos en cualquier área, en cualquier aspecto de la vida. De manera que no es una ofensa saber que ignoramos algunas cosas. Somos ignorantes acerca de algunos temas. Pero uno puede ser ignorante. Puede conocer muchas cosas que tienen que ver con esta vida. Y no tienen una repercusión más allá. Pero nadie puede darse el lujo de, si pudiera llamarse, de ignorar acerca de las cosas que tienen que ver con Dios, que tienen que ver con la eternidad, que tienen que ver con su propia alma. Y es lo que encontramos en estas referencias que hemos leído en esta noche. Primeramente leímos acerca de los gentiles. Luego leímos acerca de los judíos. Y luego leímos al final acerca de los samaritanos. Dios nos hace pensar en lo que el Señor dijo al marcharse de este mundo. Él dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De manera que Dios no hace acepción de personas. Tampoco exceptúa a nadie. De tal manera, amo Dios al mundo. Dios ha considerado a todo ser humano como necesitado de un salvador. Cada ser humano necesita. La salvación de su alma y el perdón de sus pecados. Y Dios se ha encargado de que este mensaje de salvación alcance al último rincón en el mundo. Por toda la tierra ha salido su voz. Sus palabras han ido por todo el mundo. Y en esta noche, usted, amigo, tiene la gran oportunidad y el gran privilegio de estar allí al otro lado para escuchar este mensaje del Evangelio. La palabra de Dios. El Señor quiere y puede salvarle aún en esta misma noche. Entonces los judíos tenían la ley, eran los resistentes, los receptores de la palabra de Dios, de los guardianes de los oráculos de Dios. Sin embargo, en muchas escrituras. En muchas partes de la palabra de Dios podemos notar una ignorancia generalizada acerca de la voluntad de Dios. El mismo apóstol Pedro. Predicando en Jerusalén. Después que el Señor subió al cielo. Y era hablando de la muerte del Señor. Digo a los judíos. Que ellos habían matado al Cristo. Al hijo de Dios, aquel Jesús que fue clavado en la cruz, que fue levantado en aquel madero. Pero Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y Pedro le dice que por ignorancia lo habían hecho. Como también los gobernantes. Y el apóstol Pablo también dice allí. Escribiendo a los corintios. Que el hombre mundano, el hombre del mundo, los grandes, los sabios de este mundo. Ellos no conocen la sabiduría de Dios. Si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de Gloria. Ignorante en cuanto a estas cosas, a la sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Pero entonces estamos leyendo allí en los hechos de los apóstoles. Donde el apóstol Pablo llega apenas en el capítulo 17. Y en aquella ciudad la cuna de la cultura y del saber humano. No, pero pero Pablo dice que Pablo su espíritu cenar decía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Qué? Qué tinieblas? Qué profundas tinieblas. Eran capaces de resolver muchos problemas. Eran capaces de resolver algunas cosas de la ciencia y del saber humano. Pero eran ignorante en cuanto algo tan elemental. Como saber que hay un solo Dios. Y tenían altares por todos lados. Y el apóstol pasa y ve un altar. Una que haya inscripción al Dios no conocido. Y Pablo dice a quien vosotros adoráis sin conocerle. Ese es Dios a quien yo os anuncio. El creador de los cielos y de la tierra. Amigos, los cielos cuentan la gloria de Dios. Hay un testimonio del Dios eterno en la creación que hay un solo Dios. Hay un Dios que hizo el mundo, el mar y las cosas que en ellos hay uno a quien tenemos que dar cuenta. El único sabio Dios. Y Pablo Toma esa. Esa referencia para anunciarles el Evangelio. Y él dice que Dios ha pasado por alto los tiempos de aquella ignorancia había dejado a los hombres andar en sus propios caminos. Y Dios es paciente, amigos. Dios no quiere que nadie perezca. Y el apóstol no se está hablando. Dios ha pasado por alto. En su paciencia los tiempos de esta ignorancia, el Señor soportó aquella idolatría, un pecado tan condenable delante de Dios. Pero dice ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten. Significa que la idolatría. El. Resultado de la ignorancia es por la ignorancia. La gente desconoce. Que estos dioses que estos ídolos no son más que madera, plata, oro o cualquier cosa. Y Pablo le dice no vamos a pensar que la divinidad son como estas cosas. Y él dice Dios manda. Es un Dios que tiene autoridad. Dios manda a todos los hombres. Eso le incluye a usted también. Ahí está tomando en cuenta todos y cada uno de los seres humanos. Manda a todos los hombres. No hay nadie que escape. De esta declaración de Dios. El todo lugar. No hay lugar en la tierra. Donde este mensaje no tenga validez. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amigos. Este mensaje que Pablo llevó. Atenas. Allí en el área. En el área o pago. Pablo. Llevó la luz. Llevó la iluminación para iluminar su entendimiento. Para que se dieran cuenta que estaban en sus pecados. El Evangelio es la luz. La vida dice que Satanás ha pegado el entendimiento de los increíbles. Para que no le resplandezca la luz del Evangelio. De la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El hombre en la idolatría está en las tinieblas. El hombre en la idolatría está en ignorancia. Está adorando lo que no es Dios. Isaías dice, mirad a mí y ser salvos todos los términos de la tierra. La salvación pertenece a Dios. Está en Dios. Dios quiere salvarle. Pero es necesario que usted se arrepienta. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y hay una poderosa razón. Porque Dios ha establecido un día. En la agenda de Dios. En el programa de Dios. Hay un día marcado. Y en ese día Dios va a jugar al mundo con justicia. Aquí se está dirigiendo la postura que yo mentir es que no eran los únicos. También en Corinto también en ese su de manera que en este mundo había una profunda hay una profunda tinieblas. Pero la luz es el Señor Jesucristo Yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas. Pablo hablando con esto y con la gripa. Él le dice que. El Señor le envió a los mentires para que abra sus ojos para que se conviertan de la tinieblas a la luz de la potestad de Satanás a Dios. Y esas son las tinieblas, la idolatría y la idolatría trae muchos pecados conexos. La idolatría conduce a pecados muy serios. Además de. Y así estaba que el mundo y así está el mundo. Así está Venezuela. Y así están las naciones. Pero ahí está el mensaje del Evangelio para traer luz. Y cuál es la luz que trae para mostrar el pecado que hay en nosotros. Para revelar lo que está escondido en el corazón. Las tinieblas del corazón se hacen manifiestas. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. De manera, amigos, que es necesario que usted oiga esta palabra del Evangelio que le trae luz, que le ilumina. Que le lleva la verdad de Dios para saber que usted es un pecador y que Cristo murió por su pecado para salvarle para que usted evite la condenación eterna. Pero también hemos leído allí el Romano capítulo 8 Capítulo 10. Y allí el apóstol está hablando acerca de los judíos. Y el dice. Ignorando Pablo tiene dolor en su corazón. Con él quiere que aquel pueblo también se convierta a Dios. Crea en él. Pero. Muy pocos habían creído. Generalmente. Ahí en esos capítulos 9, 10 y 11 de Romanos. Él está hablando del Evangelio. En relación con la nación judía. Y él está hablando de los judíos, de los de Israel en el pasado. Israel en el presente. Endurecido. No recibiendo a Cristo como salvador. Rechazando a Cristo. Y aunque Pablo era. Enviado a los gentiles, el era el apóstol de a los gentiles. Como Pedro a los. Israelita a los judíos. Pablo está interesado. El El dijo al judío primeramente y también al griego. Pero él tiene este dolor en su corazón y él dice ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia no se ha sujetado a la justicia de Dios. Ahora el apóstol Pablo está hablando de un pueblo que tiene la palabra de Dios. Está hablando de un pueblo a quien Dios se reveló. Por. Por siglos. Con quien Dios trató. Tenía un pueblo que tiene una historia de la relación con Dios. Pero. Un pueblo que creía que hay un solo Dios. Creador del cielo y de la tierra. Que la Biblia es la palabra de Dios. Pero amigo, tristemente. Estaban en ignorancia. Y así sucede. Mucha gente tiene la Biblia. Mucha gente. Creen Dios que hay un solo Dios. Pero está todavía en ignorancia porque está pensando que la salvación de la justicia que alcanza por esfuerzos humanos por méritos propio. Y eso fue eso es lo que ha ocurrido con aquella nación pensando que aquella ley fue dada para alcanzar la justicia. Que el hecho de tener una ley y de pertenecer a la justicia de la justicia de la justicia delante de Dios. El apóstol está diciendo aquí. El apóstol está diciendo aquí. Y va haciendo las altas demanda del trono de Dios. Y el pecador por medio de la fe en Cristo alcanza la salvación. Era la experiencia del apóstol Pablo Pablo dice no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es de Dios por la fe. Él había creído en el Señor Jesucristo un día él fue iluminado un día su entendimiento fue alumbrado. Así como aquella luz resplandeciente en el camino fue tan intenso también en su corazón en su entendimiento para saber que Jesús que había muerto que Jesús que había sido crucificado. Era el Hijo de Dios era el Señor Quiere Señor Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosas de dar con se encontrar y no Pablo dice lo hice por ignorancia. El inquietud vida Pero aquella aquel mediodía Su entendimiento fue iluminado y el entendió la salvación está en Cristo Jesús no está muerto. O Jesús vive y si el vive El es el Mesías anunciado por los profetas. Pablo predicando en Antioquía de piscina. Él le dice no conociendo a Jesús ni la palabra que se ve todos los días de reposo en la sinagoga la cumplieron al condenarle un pueblo ignorante. En cuanto a Dios o amigo eso no muestra la profundidad la tinieblas del pecado que a pesar de que uno crea Dios y tenga la Biblia puede estar en las tinieblas y caminar al mismo infierno. Pero en esta noche usted debe entender que Cristo en la justicia de Dios que no hay obras que no hay mérito en el ser humano para tener la vida eterna. Es un regalo es un don de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo que Dios puede justificar al impío que cree puede dejar al impío como que si nunca hubiera pecado. Por haber puesto su confianza y su fe en el Señor Jesucristo pero hemos leído también. En ahí en el Evangelio de Juan capítulo 4 el Señor está hablando con una mujer. Y el Señor abre aquella conversación. Un alma agobiada. Aunque ella dice que es que tiene su religión. Nuestro padre adoraron en este monte. Había llevado una vida. De placer. Había llevado una vida lejos de Dios. Y esto es otra cosa que acontece el hombre en su ignorancia se entrega a los placeres. Está buscando gozar y disfrutar de los placeres carnales para ser feliz. Pero pobre mujer nada había encontrado el engaño el engaño del pecado. Y allí le dice el Señor si conocieras el don de Dios. Ella era ignorante. Ella no conocía el don de Dios. Si conocieras el don de Dios y tienes el que te dice dame de beber. Tú le pediría y él te daría agua viva. Amigo hasta ahora lo han conocido a este salvador. Hasta ahora no has experimentado esta salvación. Y ya has tenido tanto privilegio como los judíos. Pero o quizás. Ha tenido ha estado lejos como todos los entidades. Pero el evangelio quiere Dios por medio del evangelio quiere llevarte a Cristo. Y sabe aquel día ella entendió. No solamente que era pecadora. Sino que sus pecados estaban delante de Dios. Porque ella dice a los judíos a los amaritanos. Venir y ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Así que era el pecador a la luz del evangelio descubierto delante de Dios. Sus pecados quedan expuestos. Uno se da cuenta soy pecador miserable de mí. Como aquel publicano Dios se propicio a mí. El pecador. Entonces. Los amaritanos. Bien. Y le ruegan que se quede con él. Con ellos. Y luego le dicen a la mujer. Ya no creemos solamente por tu dicho. Sino que nosotros mismos hemos oído. Y sabemos ya no eran ignorantes. Y sabemos. Muchos de los amaritanos creyeron en él. Estaban más lejos que los judíos. En un sentido. Estaban más lejos en privilegio. Pero ellos le rogaron. Quédate con nosotros. Y se quedó con ellos. Dos días. Ya no creemos por tu dicho. Nosotros mismos sabemos. Y conocemos que verdaderamente. Este es el salvador del mundo. El Cristo. Amigo. Esa es la experiencia. Es el momento. El punto a que Dios quiere llevar. A entender. Soy un pecador. La salvación está en Cristo. En su muerte. Incluso en el Calvario. Y tú vas a tener la vida eterna. Hay una. Una certeza. Sabemos. Que verdaderamente. Este es el Cristo. El salvador. Del mundo. Termino con una pequeña. Referencia. Los hermanos venezolanos. Que están allí. Saben que. Circuló por aquí. Un tratado. Que decía. Mejor. Llega. Para siempre. Resulta una mujer. Que. Tuvo problemas. Con su visión. Y. No sé. No recuerdo. La razón. Por qué. Pero no pudo ser atendida. Por mucho tiempo. Y pasaron muchos años. Y luego ella logró recuperar la vista. Y cuando ella se miró en el espejo. Ella se horrorizó. Y digo mejor. Quiera para siempre. Porque no quería no estaba ya no estaba conforme con su nuevo rostro. A mí en los años habían dejado su huellas en ella. Pero. Amigo. Así hay mucha gente. Prefieren estar en las tinieblas. En la ignorancia. Para seguir en sus pecados. Y en la experiencia de muchos de nosotros. Siempre. Por muchos años sabía que era un pecador. Por muchos años sabía que Cristo murió por mis pecados. Por muchos años sabía que si la muerte venía. Me iba a encontrar en la condenación eterna. Pero. No creí. Si no hasta los 14 años. Amigos. Muchas veces somos tan necios. Que aún sabiendo la verdad. Aún conociendo la verdad. Entonces. Seguimos en nuestro pecado. Venga Cristo en esta noche y usted será salvo. Usted será salvo que el con Pérez Palabra. Muy bien. También quiero agregar mi expresión de gratitud a todos los que se han conectado junto con nuestro hermano Julio. Y es siempre un privilegio predicar el Evangelio y que gustó que podemos nosotros dos compartir en esta noche y también queremos expresar que sentimos que es una gran responsabilidad predicar el Evangelio. Y así que como usted ya ha escuchado esta noche acerca del Dios y Jesucristo su hijo y como somos nosotros el pueblo. Así queremos seguir con la predicación del Evangelio expresando en primer lugar de nuevo nuestra gratitud por su conexión a la llamada. Ahora quiero leer en el libro de Filipenses La carta que el apóstol Pablo escribió a los Filipenses y en el capítulo número dos Filipenses capítulo dos y voy a leer los versículos. Ocho al once dice así la palabra de Dios. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta los sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre hasta aquí la lectura de la palabra de Dios esperando su bendición lo que ya hemos oído y ahora lo que hemos leído. Cuando llegamos a estos versículos los que se conectaron hace ocho días van a recordar que son los mismos versículos que se leyeron en la última parte de aquella reunión. Y le voy a decir de que mientras estaba escuchando el Evangelio hace ocho días aquí en esta plataforma empezaron a formar pensamientos de ejercicio acerca del Evangelio. De estos versículos hablando o viendo lo que Dios habla acerca de su hijo y por eso me dio gozo esta noche escuchar de nuestro hermano Don Julio acerca de Dios y que el mandó a su hijo y el con que había hecho todo para el pueblo. Ahora en esta noche viendo los versículos quiero no más subrayar varias expresiones y tengo ese temor porque uno cuando lee los mismos versículos que otro haya predicado. Tiene el temor de que alguien vaya a pensar que vamos a re predicar el mismo mensaje. Mientras no vamos a re predicar el mensaje de otro hermano. Vamos a predicar otra vez el Evangelio acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí la primera cosa que quiero notar en los versículos es la conducta de Jesucristo porque es sumamente importante y me llama mucho la atención al ver lo que Dios dice acerca de la conducta de Jesucristo. Le quiero preguntar qué piensa usted de los hechos de Jesucristo aquí en la tierra que ha pensado usted en cuanto a su llegada aquí, su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión. Cuando llegamos aquí, este versículo nos enseña claramente acerca de la conducta de Jesucristo. Pero lo que me llamó la atención desde hace ocho días vamos a notar la confesión de la lengua, porque aquí vamos a ver de que toda lengua va a confesar y vamos a ver unos detalles acerca de la confesión de la lengua. Pero creo que no estoy usando o es estirando demasiado mi imaginación cuando yo quiero hablar en esta noche también acerca de la coronación del Señor. Porque al final vamos a ver no solamente a palabras de su exaltación, pero él dice al final del versículo once que es Jesucristo. El va a no solamente va a la persona confesar con su lengua, Pero Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Bien, vamos a iniciar entonces en el versículo número ocho. Cuando vamos a hablar acerca de la conducta de nuestro Señor Jesucristo. El mismo dice aquí que el estando en condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de Cruz. Lo que quiero notar en primer lugar es el toque de Jesucristo. Y cuando hablo del toque estoy hablando específicamente de algo físico que pasó con nuestro Señor. Yo no sé que haya escuchado usted en cuanto a lo que están diciendo acerca de Jesucristo. El mundo ha inventado muchas cosas y hay falsas doctrinas en cuanto a él y las leyes de los países están queriendo a cambiar lo que la Biblia enseña. Pero aquí cuando llegamos a leer esta escritura el toque de Jesucristo dice el versículo, Estando en condición de hombre se humilló a sí mismo. Quiere decir que Cristo tocó tierra. El llegó aquí a la tierra. No fue un fantasma. No fue cuestión de que nuestro Señor Jesucristo solamente estaba como si fuera volando por el aire hablo con respeto acerca del Salvador. Pero el tocó tierra y se ha preguntado una vez por qué llegó Cristo Cristo llegó aquí al mundo porque el quería salvar a los pecadores. Cristo llegó a la tierra para poder morir Cristo en el cielo no pudo morir. De hecho, aquí en la tierra tampoco pudo morir, sino que el tomó la muerte sobre sí. Pero bueno, cuando llegamos aquí el toque de Jesucristo tocó tierra el mundo entero celebra el hecho de la llegada de Cristo. Normalmente lo hacen en la Navidad, pero sea como fue la celebración. El hecho es de que Cristo tocó tierra. Yo doy gracias a Dios que tocó tierra porque por eso soy salvo porque llegó aquí a hacer la obra que Dios le había encomendado. Pero no solamente el toque de Jesucristo. Quiero hablar por un momento acerca del trabajo de Jesucristo porque aquí me llamó la atención. Esta palabra que habla acerca de él y dice haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El trabajo de nuestro Señor Jesucristo El mismo es el que dijo que vino a cumplir la obra que el padre le había encomendado. Fue una misión especial fue algo con propósito que le trajo aquí a esta tierra. Pero quiero hablar de esto haciéndose obediente. Esto quiere decir de que fue algo que Cristo hizo a sí mismo. Sabe en nuestros en nuestros días. Una de las cosas que nos hace ver que existe el pecado y existe hasta en los más pequeños. Es que padres necesitan enseñar a sus hijos obedecer padres necesitan imponer obediencia sobre sus hijos. Es algo bíblico. Yo sé que en el mundo el día de hoy hablando de los derechos y todo lo demás tenemos un caos entre la juventud porque padres no enseñaron a sus hijos obedecer. Pero a donde quiero ir es esto Cristo haciéndose obediente sabe que cuando José María le mandaron hacer algo no le tuvieron que enseñar obedecer. Y alguien tal vez está preguntando usted que ha leído la Biblia una y otra vez está diciendo entonces que quiere decir hebreos capítulos cinco por ciclo ocho. Cuando habla acerca de la un que era hijo. Por lo que aprendió la obediencia. Si no es que Cristo tuvo que aprender obedecer. Porque cuando le mandaron el cumplió Pero él aprendió la obediencia es decir El paso por la experiencia de obediencia porque nunca lo había hecho antes en el cielo. Millares de ángeles le obedecían. El era el señor ahí en el trono de gloria y el que mandaba mandaba a sus ángeles que hicieran su su sus servicios. Pero ahora Cristo llega aquí a la tierra. Gracias al señor que llegó a la tierra, pero su obediencia El entonces está en la experiencia de obediencia. Pero hasta donde le llevó el versículo es claro El haciéndose obediente hasta la muerte hasta el extremo de la muerte. No solamente obedeció a José María en su casa. No solamente obedeció a su padre celestial en hacer todo lo que hizo aquí en la tierra obedeció hasta la muerte. En otras palabras, no había otra cosa que Cristo pudo hacer en obediencia hizo todo. De hecho, esto es lo que me trae a otro principio, otro punto en cuanto al versículo. Vemos el toque de Cristo tocó tierra llegó aquí como ser humano. Vemos el trabajo de Cristo en todo lo que el hizo llega hasta la muerte. Y esto es parte de su trabajo. La parte final, la parte cumbre del trabajo de nuestros señores su Cristo. Pero yo quiero ver algo acerca de la totalidad de su trabajo de luz de su obra aquí. Cuando llegamos a esto dice hasta la muerte y muerte de cruz. En esta noche la totalidad de Cristo sencillamente me enseña que ni usted ni yo podemos hacer algo para ser salvos porque Cristo ya hizo todo. La totalidad vamos a notar de que hay varios aspectos que nos enseñan la totalidad después de todo lo que hizo Cristo el murió. Y esto indica de que terminó la obra por completo. También vamos a ver que la escritura nos enseña de que sin derramamiento no hay remisión de esa sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces el Señor Jesucristo conforme a Juan capítulo diecinueve El soldado metió la lanza y salió sangre y agua. Y ya que Dios había exigido el pago de sangre Cristo pagó y derramó su sangre. Pero también vamos a ver de que la totalidad de que la totalidad de la obra de Cristo no solamente el hecho de que el murió no solamente el hecho de que el derramó su sangre. Pero el trabajo fue completada cuando Cristo mismo clamó consumado es un gran clamor de la cruz del Calvario que clamor tan bueno en cuanto a la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo llegó al Calvario y allí murió y dijo con sumado es en esta noche. Vamos a ver algo en primer lugar. Entonces acerca de la conducta de Jesucristo y la otra cosa que quiero decir en cuanto a su conducta. No solamente tiene que ver con su obra aquí en la a en la tierra, pero el en su conducta era perfecto. Perfecto. Nuestro Señor Jesucristo y en su perfección El hace saber de que nosotros somos los pecadores en esta noche. Cómo se considera usted se considera una buena persona se considera una persona que tiene todo lo suficiente para ser salvo para siempre. En esta noche el Señor Jesucristo la persona perfecta es el que puede ser su salvador, Pero no solamente el hecho de su conducta Quiero hablar rápidamente acerca de la confesión de la lengua. La confesión de la lengua tiene que ver con usted y conmigo. Cuando llegamos a la palabra de Dios de nuevo dice acerca de él que toda lengua va a confesar. Pero en primer lugar quiero hablar acerca del tema de la confesión de que se va a tratar. De hecho, cuando llegamos a la Biblia Vamos a ver que esta palabra confesión se usa por primera vez en el Evangelio de Mateo, hablando acerca de personas que llegaron de hecho a Juan el Bautista y entonces allí ellos confesando su pecado. Ahora cuidado por favor porque hay varias religiones del mundo que hablan de confesión de pecados. La Biblia no está hablando de que una persona vaya a confesar uno por uno todos sus pecados es imposible. Yo no me acuerdo de todos mis pecados que pena que yo he pecado tanto de que yo no me acuerdo de todos mis pecados. He pecado eso sí y con todo respeto le digo usted también ha pecado. Pero cuando llegamos entonces a la palabra de Dios confesar de que soy pecador es necesario. Llegaron personas con Juan el Bautista para indicar que se identificaban como pecadores. En esta noche yo le pregunto es usted pecador. Me acuerdo de preguntar a varias personas que eran pecadores. Entonces cuando uno le pregunta es usted pecador dicen Bueno, todos somos pecadores. Yo no le pregunté de todos. Yo no más le pregunté de usted. Usted es pecador o pecadora. Bueno, si es cierto que todos somos pecadores y es cierto que nosotros somos pecadores, pero cada uno necesita reconocer personalmente Yo soy el pecador Yo soy la persona que he ofendido a Dios y por esta ofensa Yo necesito la salvación. El tema de confesión es la asociación con el pecado. Y una persona que no se cree pecador o pecadora difícilmente va a andar buscando la salvación. Yo le pregunto en esta noche está buscando la salvación. Gracias a Dios por personas que han en estos días andan buscando la salvación. Esta misma semana escuchamos de un joven que está buscando la salvación o que después de haber escuchado la predicación del Evangelio va a encontrar a Cristo. Y usted si también está buscando la salvación, pero no solamente la confesión de la lengua tiene que ver con el tema de la confesión. Quiero decir algo rápido acerca del trato de la conversión que es una confesión. Nosotros queremos decir de que bueno, cuando he hecho algo malo, entonces lo voy a confesar. O sea que digo perdóneme porque yo he mentido o perdóneme porque yo actúe de una forma no adecuada. O sea que yo me enoje y por lo tanto ahora pido perdón y pensamos que confesión es esto mismo. Quiero decir que en la Biblia es algo más El trato de la confesión es ponerme de acuerdo. O sea, decir en sí lo que es que soy soy pecador mire confesión es ponerse de acuerdo con Dios. Y esto es una gran verdad que se predica en el Evangelio ponerse de acuerdo con Dios. Le quiero preguntar. Está usted de acuerdo con Dios? Será que usted piensa? Ah, pues sí. Yo estoy de acuerdo con Dios porque él me hizo y cada mañana yo me levanto y le doy las gracias y le pido un buen día de trabajo que me cuide y que no me enferme. Entiendo de que es bueno tener una conciencia de Dios. A la vez yo le pregunto con respeto en esta noche. Está usted de acuerdo con Dios. Está usted de acuerdo con Dios que él dice que usted es un pecador. Está de acuerdo. Está de acuerdo que cuando él dice que todos son pecadores. Usted está incluido ahí. Y usted puede decir Sinceramente creo que todos somos pecadores. Le quiero preguntar en cuanto esta confesión de que vamos a hablar la confesión de estar de acuerdo con Dios en que no solamente es pecador, pero que el destino del pecador es el infierno. Usted está de acuerdo con Dios. No hay pecador que queda en este estado que va a alcanzar al cielo. O nosotros que vamos al cielo somos pecadores perdonados. Gracias a Dios. Pero ahora yo le pregunto a usted está de acuerdo con Dios que el pecador va al infierno. Ahora aquí viene la pastilla difícil de pasar. Está usted de acuerdo con Dios que el pecador merece ir al infierno. Hay muchas personas que piensan que son pecadores. Y que el pecador va al infierno, pero decir que yo merezco el infierno. Eso ya no de cual Dios de amor mandaría un ser humano al infierno. Mire. Débilmente estoy tratando esta noche y seguiré tratando de hablar de Cristo. Dios piensa tanto en Cristo su hijo estima tanto a su hijo a matando a su hijo y aprecio lo que hizo de tal forma de que una persona que no lo acepta. Dios pondría esta persona en el infierno de fuego. Le quiero preguntar. Está usted de acuerdo? Esta confesión. En sí quiere decir estar de acuerdo. Pero no solamente el tema de la confesión, el trato de la confesión. Quiero hablar del tiempo de la confesión en filipenses capítulo dos El tiempo es futuro. Todo lo que yo he mencionado en este día. Eso tiene que ver con el presente y cuánto anhelamos que usted pudiera ponerse de acuerdo con Dios hoy y ser salvo hoy. Recibir al Salvador por lo que hizo la obra de él en la Cruz del Calvario. Y estar de acuerdo con Dios y confesar Jesucristo como salvador en esta noche. Pero vamos a llegar a este tiempo de la confesión. Aprendimos la semana pasada en cuanto a este pasaje que tiene que ver con algo universal. Está hablando de todos los grupos. No es mi propósito regresar ahí, pero no más quiero decir esto. Habrá un día cuando todos confesarán. De hecho, Los que me han escuchado predicar antes saben de que yo tuve que aprender español. Me costó mucho aprender español y en los estudios. Yo aprendí esto de que el verbo que tenemos aquí. Es el verbo indicativo que quiere decir Así es. O sea, lo que Dios mismo está diciendo todo que y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ahora El tiempo de la confesión es un día futuro cuando todos. Van a confesar. Por lo tanto, me urge en esta noche preguntar. No ha confesado ya. Porque le quiero decir si usted no está de acuerdo con Dios hoy para confesar que Jesucristo es el Señor. Habrá un día cuando usted si lo va a confesar. Habrá un día cuando usted va a estar de acuerdo con Dios porque como decimos en español No hay de otra. O sea, ese día usted va a estar convencido. Pero cuando quisiéramos que fuera hoy, porque en el futuro personas creyentes ya lo han hecho. Pero personas incrédulas también lo harán. Llegarán a confesar a Cristo. El tiempo de la confesión. Lo quiero dejar esta noche en forma de pregunta. Usted lo haría en tiempo. Para que sea su salvado. O lo va a esperar hacer en el futuro cuando ya no hay oportunidad de salvación. No solamente esto quiero hablar por los momentos. Ya pasó la hora voy a voy a terminar con esto. La coronación del Señor. La conducta de Cristo nos habla de su llegada aquí su obra aquí en la tierra. La confesión de la lengua puede ser hoy y puede ser un día futuro. Pero la coronación de Jesucristo es todo lo que estamos viendo. En primer lugar, quiero hablar del triunfo y cuando hablo del triunfo. Vamos a ver de que él es el Señor, porque el mismo apóstol Pedro en libro Los Hechos donde ya leímos al principio de esta reunión. El va a hablar de que Dios ha hecho que su Señor y Cristo sea que por la obra que hizo no es nuestro Señor Jesucristo. El es Señor el triunfo de la obra de él y tiene que ver con crucifixión. Y mientras el mundo de la crucifixión como una tragedia cuando el mundo va a ver que el la crucifixión fue un fracaso de de una vida sin propósito, etcétera. No es así, sino que la crucifixión fue un triunfo triunfo sobre la muerte triunfo sobre el diablo triunfo sobre el pecado. Y por lo tanto, en esta noche hay salvación porque Cristo triunfó. Usted que me está escuchando, le pregunto a usted apreciado este triunfo de Cristo. La crucifixión y el comprobante mayor de esto es de que Cristo resucitó de entre los muertos y el resucitado el día de hoy puede salvar. Ah, pero no solamente quiero hablar del triunfo La coronación del Señor. O sea que parte de esto el triunfo de él, pero también el trayecto del triunfo. Esto está a en el hecho de que el ascendió en su ascensión El trayecto de aquí a la de la tierra aquí arriba al cielo. O ese gran trayecto sabe El trayecto no solamente era levantarse de aquí de la tierra, pero sí, sino que el paso también por el reino de Satanás El príncipe de la potestad del aire y Cristo pasó en este trayecto hasta el cielo. Ah, pero ahí tenemos no solamente la ascensión, tenemos la exaltación. De hecho, estos versículos que leímos habla de que Dios le exaltó. Y en su exaltación es donde y como va a ver la confesión El trayecto La ascensión y exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Querido amigo, en esta noche le presentamos al Salvador el que se humilló y vino a la tierra, el que fue a la Cruz del Calvario y murió allí resucitó de entre muertos y ascendió al cielo y está exaltado. El es nuestro Salvador y le queremos presentar para que sea el suyo también. Pero no solamente esto Quiero hablar en cuanto a la coronación del señor El triunfo El trayecto Pero el traje de excelencia que hay allí. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Dice que esta confesión de lengua de que Jesús que Jesús es el Señor. No más déjenme regresar a esta frase por un momento Jesús es el Señor. No es que Jesús será el Señor y no es que Jesús será hecho Señor por usted. No el Señor que usted esté de acuerdo o no, no cambia la verdad El Señor. O que usted pudiera humillarse a los pies de Cristo y recibirle como Salvador en esta noche. Cuando llegamos ahí, entonces quiero hablar no solamente la exaltación El triunfo El trayecto, pero el traje de excelencia, porque dice que van a confesar que Jesús es el Señor para Gloria de Dios Padre Gloria Excelencia y ahí la escena vestida de esta gloria de la brillante es la excelencia de la persona misma de Dios y Jesucristo. Uno es el hecho de que va a ver ahí la dificultad de ver quién es el 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 grande o de que estamos celebrando. No, no es para Gloria de Dios Padre. Esto no es para gloriarnos a nosotros. No es para la gloriarse El vaso que puede usar Dios es para Gloria de Dios Padre y Jesucristo llega. Yo que gran nube de esta excelencia Gloria que va a brillar Gloria que se va a sentir a no más al estar allí. En esta noche le quiero preguntar usted va a participar en esta gloria. Usted va a estar allí salvo por la gracia de Dios habiendo ya confesado que Jesucristo es el Señor o será que usted, aun que ha escuchado el Evangelio muchas veces de nuevo. Yo no veo la cara de muchas personas que están escuchando en esta noche Yo no le conozco. Yo no sé cuántas veces ha escuchado el Evangelio Yo le quiero preguntar delante del Señor. Está usted pensando hoy que no necesita esta salvación de que mientras el mundo está en una pandemia y las cosas y están más o menos mal en muchos lugares. Pero vamos a salir de esta y vamos a entrar en una vida normal otra vez y por lo tanto usted quiere estudiar. Usted quiere trabajar. Usted quiere ser rico. Usted quiere ser famoso. Usted quiere todo esto y gloriarse un poco de la vida. Cuanto le suplico en esta noche. Piense en el asunto de la salvación de su alma. Porque Jesucristo vino y tocó tierra aquí por el asunto del pecado y el hoy mismo. Quiere salvarle. Sea salvo. Hoy por toda la eternidad. Que así sea. Vamos a orar.